Ahora mi gente, si estamos en serio aquí con Deportes y Rayo, con Deportes y Rayo. Bueno y como tu ves la expectativa del juego, se va a gozar mucho o que es lo que dices. Yo quiero que todos le brindemos un gran espectáculo a los fanáticos para que nos vuelvan a traer. Así mismo, yo estoy loco que nos vuelvan a traer de nuevo, pero con otro equipo diferente. Claro, claro que sí, que sean cinco o seis días. Están muy rápidos, por lo menos de un viernes a un martes. Claro, no sería mala idea. Bueno mi gente, aquí estamos con una de las cantantes más duras de República Dominicana. ¿Cómo te sientes en el día de hoy estar aquí junto a todos estos... A todos estos tigres, sí. Privilegiada, me siento privilegiada, me siento que estoy en esa chamaquita en Santiago, que siempre quería ir para el play, que siempre estaba esperando el juego, que lloraba cuando las águilas perdían. Bueno, así mismo me sento yo, yo también vi a equipos como Minnesota y Detroit, venía aquí y yo no estaba, y ahora yo me encuentro aquí porque la vida da muchas vueltas. ¿Tú sabes que la vida da muchas vueltas? Éxitosos. Bueno mi gente, estoy por aquí con los mejores trainers del mundo, pero aquí estoy con el caballete del equipo, el caballete, el caballete, el caballete, el caballete. Caballete, tú sabes caballete. Yo ya me vine, pero creo que mi hermano, ¿cómo te sientes de estar aquí? Estamos activos, rayos, no bultos. Prende la matón, aguántala. Rompe matri. Rompe matri. Viviendo el momento, disfrutando este momento, que no se ve mucho todos los días. ¿Y tú cómo te sientes? Bueno, yo me siento muy bien, gracias a Dios. Tú sabes compartir con todas estas personas hermosas, tú sabes, artista. Tienen que ver Rayo a la máxima y al equipo entero, que viva Dominica, dominicano, soy. Bueno mi gente, aquí reportando desde República Dominicana, de parte de Rayo José Cirí, estamos aquí, yo ya tú sabes, en bateo, y sigan disfrutando desde su casa, tranquilos, si no pueden venir al play, ya ustedes saben, las mayores son míos, MLB Dominicana son míos.